Rodolfo Gragliel Bueno, estamos en comunicación con Rodolfo Gragliel. ¿Cómo va, Rodo? Muy bien, aquí en casa. En casa ahora. Me lleno un poco. Bueno, vos sabés que hoy Schurrer ya dijo que deja de ser el técnico de Lanús y queremos preguntarte a ver si te llamó alguien, algún dirigente de Lanús para ofrecerte el cargo. No, no, yo no tuve la oportunidad todavía de hablar con nadie. Sí me han estado llamando amigos, conocidos, porque quieren saber, ¿no? Porque han salido varios medios justamente esto. Y bueno, yo todavía no he hablado con nadie, pero me parece también correcto porque porque Chucho ha estado trabajando y más, sigue trabajando. Entonces, es muy difícil hablar de alguien sin que todavía se haya ido el entrenador. Si bien Chucho lo manifestó, es un momento también difícil para el club, para Chucho, para toda la gente allí. Pero conmigo no, 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 no hablo de nadie. Bueno. No he tenido todavía muchos meses de llamada. ¿Estás esperando que te llamen? Mira, yo te soy sincero. Lanús siempre es importante para mí. Porque lo tomo como si es Fuerecturo y me vuelve más. He logrado cosas importantes ahí. Me he preparado justamente para, en algún momento, poder dirigir cualquier Lanús. Hoy me siento capacitado, sí, para poder hacerlo. Junto a mi cliente, ¿no? Este... Yo no sé si es el momento nuevo que estarán evaluando. Lo que yo sí sé es que hoy hoy está Chucho, ¿no? Y yo en eso lo respeto. Seguimos teniendo una buena relación con él, con el cliente que ha estado trabajando con él también. Y hace seis meses que me vuelvo, y bueno, justamente Chucho me llamó para trabajar con él. Lo mínimo que yo le dejo a Chucho es el respeto. Después, no tiene nada que ver si a mí me gustaría o no trabajar. Por supuesto, me gustaría dirigir Lanús. Obviamente. Pero creo que hoy no es tampoco momento para mí de decirlo. Salvo que hay un dirigente, obviamente, es difícil. Llevamos al club, quiero al club. Este... Las ganas de trabajar que siempre estuve. Y... Y bueno, hasta ahora las cosas están así. Vos te fuiste bien, ¿no? Porque te fuiste hace seis meses y sorprendió tu salida. Así desmentimos las versiones. Vos no te fuiste peleado con Yurrar. No, estoy diciendo un montón de cosas. La verdad es que sí hicieron un montón de cosas cuando era... Qué sé yo. Cuando uno se va al club y, más respectivamente, para todos, a mí me dijeron un montón de cosas. Yo lo venía permititando a esto. Este... Solo que no podíamos decir nada porque... Estábamos peleando cosas, sí. Y el plantel estaba... Estaba tan bien que... Decir que yo me iba podría afectar también a todos. Entonces... Yo decidí no decir nada. Pero sí era una decisión que ya había tomado... Este... De irme porque... Acosté en personal. Y desde acá por mi familiar. Que sí o sí que tiene que estar en Córdoba. Y... Después también porque... Obviamente quería buscar mi... Mi posibilidad de dirigir. Así que sí. Sí, sí. Seguimos teniendo contacto con Chucho, con los chicos. Este... Con los mismos dirigentes. Estaba tanto también. Así que... Teniendo el club. O sea, teniendo físicamente. Pero... Mentalmente. Y... Este... Y con el corazón sigo ahí. Está bien. Vos sabés que el proyecto de Lanús. Por lo menos los últimos dos. Eh... Fue darle la chance a gente del club. Y que debutaban con... Con el cargo de técnico. Subvertido en su momento. Yurrer. Y vos también podrías pasar por lo mismo. Yo mirá, perdí... Como te decía antes, ¿no? Yo creo que hasta... Para algunos, sobre todo... Puedes llegar a pensar si Rodo está capacitado o no. Yo me siento capacitado. Estoy muy preparado para esto. Y... Eh... Y bueno. Puede haber algún... Cierto temor en aquí. Nadie. Espere que... Pueda hacer... O no preparar para esta situación. Y yo creo que hasta que uno no empieza. Uno no... No sabe. Yo sí interiormente. Pero en este no. Está bien. Eh... Si lo vemos a Caña. Este... Yo... Diríjeme también. Devontando. Es muy bien. Cuando Arreno en el momento yo creo que... Hace poco está dirigiendo. Y lo está haciendo muy bien. El vino Chucho. Ha hecho campañas... Muy buenas. Si bien... En el último tramo... Las exigencias de la noche... Son cada vez más padres. No puede ser. Este... Se ha exigido mal. Pero... Mucho más. Pero... Se ha exigido mal, Chucho. Que una de las exigencias de la noche... Son militares son alta, ¿no? Eh... Entonces... Hasta que uno no dirige... Eh... No puede saber como le va a ir. O ¿Qué me da? Yo soy que... Yo sigo. Yo sigo. Conojo al club, Los parquillos. Conozco los cuadros inferiores. Conozco... Creo. El club... Eh... Muy bien. Eh... Después lo que pase no depende de mí, sí, sí puede dar respuesta de actividad a decirle a la gente que por supuesto yo lo hice y hoy lo puedo decir porque sé que Chuchu ya no va a seguir, no hubiera hablado ni direccional. A ver, ¿es el momento crees para poder dirigir la NUF? Mirá, no me puedo decir yo a eso, yo creo que es una decisión pura y esencial, yo me siento capacitado para dirigir, no solamente la NUF sino cualquier otro que me cree que es la decisión. Está bien, ¿y vos serías el técnico o vos sos el que está a cargo de tu cuerpo técnico y con quién más estarías? ¿O tu cuerpo técnico cuál es? Sí, mira, yo vine a acompañar Chiquito Voce como ayudante de campo y después la gente que yo tengo en mente, que ya la tengo en carpeta, está trabajando, entonces es como no lo puedo decir, salvo que yo dé algo muy rápido y que yo tenga que decirles que déjenme trabajar en ese lugar para que vengan conmigo, ¿no? No, entonces es una cuestión de respeto a ellos y a la gente que está contratada, no lo puedo nombrar, pero sí, estoy capacitada y que tiene experiencia también en los cargos, así que, no sé si, Chiquito sería el ayudante, me entiendes de acá. Bien, Rodo, gracias, ¿eh? Dale, que andes bien, ¿eh? Bueno. Bueno, 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 bueno Gracias por ver el video.